La información la ofreció el dirigente y miembro de la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad, Robert Frías, quien llamó a la clase educativa a reunirse mañana martes en el Liceo Eugenio Cruz Almanzar a partir de las 8 de la mañana para exigir varias reivindicaciones. La Asociación Dominicana de Profesores ADP está convocando a nivel nacional mañana concentración en todas las 18 regionales del país. Estamos invitando a todos los profesores y las profesoras de la provincia de Duarte y hermanas Mirabal a la gran concentración mañana martes en el Liceo Viejo y de ahí entonces partiremos a la regional de educación en demanda de las construcciones de centros educativos de esta regional de la provincia de Duarte y hermanas Mirabal que el ministerio hasta el día de hoy no ha dado respuesta. Además, demandando que el dinero de descentralización que debe de llegar de manera regular a los centros educativos, pues el ministerio disponga de estos recursos. El atropello y los abusos cometidos por el ministerio de educación en el llamado concurso de oposición docente 2019 en el cual la ADP ha hecho su investigación y hemos encontrado múltiples dificultades en las cuales entonces han salido perjudicados los postulantes al mismo. Entonces, para esto estamos llamando a todos los docentes de la regional 07 a congregarse en el Liceo Viejo a las 8 de la mañana. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.